Empezando este año escolar, los estudiantes de las escuelas del Condado Wake tendrán un nuevo proceso para subirse al autobús. En el nuevo proceso, los estudiantes tienen que esperar en la parada del autobús hasta que el autobús se detenga y la puerta y la barra de cruz estén abiertas, entonces los estudiantes pueden proceder a subirse al autobús. El proceso sigue siendo el mismo. Simplemente cuando el autobús se acerca a la parada, el conductor se asegurará de tener las luces amarillas intermitentes. Se detendrá totalmente y encenderá las luces rojas intermitentes y extenderá la señal de alto para indicar a todos los carros que se detengan. Y luego el conductor tiene que asegurarse que todos los carros estén detenidos antes de proceder con abrir la barra de cruce y la puerta para que los estudiantes se puedan subir. Pero primeramente es muy importante que todos los estudiantes vean hacia la derecha y hacia la izquierda y asegurarse que todos los carros estén detenidos antes de proceder a caminar hacia el autobús. Gracias por ver el video.